El objetivo de este video es enseñarle cómo usar las guías EasyShop. También le permitirá comprender nuestro método y mantener sus instrumentos en perfectas condiciones durante todo su ciclo de vida. El método Depler se basa en dos pilares. 1. El afilado sigue la estructura del acero y la curvatura de la cuchilla. 2. Mantener un ángulo preciso. El acero tiene una estructura similar a la de la madera. Es importante respetar esta estructura y por lo tanto afilar siguiendo la forma. Esto creará una condición de superficie más suave y enderezará la hoja de la cuchilla. Este método permite que la cureta dure más tiempo. Este es un ejemplo de mal afilado. El instrumento tiene varias caras y la hoja de la cureta está cerrada. La hoja de la cureta parecerá extremadamente afilada, pero los microdientes se rompen rápidamente y el instrumento tendrá que afilarse con mucha regularidad. Después de afilar con el Easy Shop Coach, obtendrá este resultado. No dude en mirar las puntas de sus instrumentos con una lupa para verificar sus condiciones antes y después del afilado. Necesitará dos coches Easy Shop, aceite de afilado, un test stick y por supuesto los instrumentos que desea afilar. Comience poniendo unas gotas de aceite en su piedra y distribúyala sobre la superficie con un trapo limpio. Este simple gesto garantizará una condición de superficie óptima de sus cuchillas. Para las personas diestras, el ángulo apunta hacia la derecha. Para las personas zurdas, el ángulo apunta hacia la izquierda. Con el fin de tener una buena visión del instrumento sobre la piedra, es necesario sentarse bien al frente de una mesa, para apoyar los codos para una mejor estabilidad. Sostenga la piedra entre el pulgar y el dedo índice, para que pueda ver sobre la piedra y a través de la guía. Mire la luz en la ranura. La primera varilla debe ocultar la luz que pasa a la ranura. Si tiene la posición correcta, el mango del instrumento debe ser perpendicular a la piedra. Si miramos desde arriba, debe verse como una T, como en la imagen. Cuando tenga la posición correcta, tendrá que mover el instrumento hacia adelante y hacia atrás, sobre la piedra mientras gira el mango entre sus dedos. Esto permite seguir la curvatura de la cuchilla. Es necesario evitar el uso de la fuerza. Dejar deslizar el instrumento sobre la piedra es suficiente. Cuando más use el espacio en la piedra, más efectivo será. Con la cuerda de la punta, más efectivo será. Comenzamos con la cureta Greazy 5-6 como ejemplo. Tome el coach Greazy que se utiliza para todas las curetas Greazy. Colone el coach Greazy que se utiliza para todas las curetas Greazy. Cuando tenga la posición correcta, tendrá que mover el instrumento hacia adelante y hacia atrás, sobre la piedra mientras gira el mango entre sus dedos. Esto permite seguir la curvatura de la cuchilla. Para los kellers y curettes universal, use el coach universal. El método es el mismo. Ponga la cuchilla plana sobre la piedra. Esconda la ranura con la primera varilla del instrumento. Mueva el instrumento hacia adelante y hacia atrás mientras gira el mango entre sus dedos. Gracias. Verifique regularmente con una lupa que la geometría de la cuchilla no ha cambiado. También puede colorear las cuchillas con un rotulador permanente para verificar el ángulo y la regularidad de la filar. En dos ida y vuelta, el color debería haber desaparecido por completo. Gracias. 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 Gracias.